Atención los tigres Que sueltan a la mami chula Y ellas vienen y se ponen una lipo Buenona Se acabó la vaina Ella siempre estaba cuando tú no estabas Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Ella más de nada me lo trataba Y tú Diciendo que es la falta de actitud Pero en esta relación guiso va que tú Y un estado te manda decir que Y ahora todo cambió Le toca a ella Mari una botella Gracias a Matranto se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Mari una botella Gracias a Matranto se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió, que llegó el tipo Esa mami no quiere nada contigo Tiene su moña, tiene el efectivo En su maquinón se va un paladico Vamos a la calle Sin de detalle Con ese traje yo lo dudo que ella falle Siempre linda Con un maquillaje Siempre linda Toma tu mensaje que Y ahora todo cambió Le toca a ella Mari una botella Gracias a Matranto se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Mari una botella Gracias a Matranto se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora no te entri No te entri Ahora ella viaja todo el mundo y el país Tú le compras ropa y la doña de un botón Tú le compras un carro y ella tiene 4G Dice que el modelo pero ella es una actriz Le compras tu apartamento pero tiene tres suaves No importa lo que haga tú no la vas a hacer feliz Yo quiero pa' la calle de nuevo Pa' la calle de nuevo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo La manda de manito Sigue el mambo Sigue el mambo, 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 sigue el mambo